Señor, gracias por este día que comienza, lleno de promesas y oportunidades. Que mi corazón esté abierto a tu voluntad y que mis acciones reflejen tu amor. Guíame con tu sabiduría y bendice cada encuentro y tarea que tenga hoy. Amado Dios, hoy te doy gracias por la vida y por el nuevo día que me concedes. Que tu luz ilumine mi camino y tu gracia sostenga mi corazón. Señor, por favor, ayúdame a vivir con gratitud y a compartir tu amor con todos los que encuentre. En este día tranquilo fortalezco mi fe en ti. Tu gracia y misericordia son constantes y por eso te doy gracias con todo mi corazón. Amén. Buenos días. Amén.